Hola, me llamo Antonio, tengo 12 años y soy de Málaga y voy a preparar una porra. La porra lleva tomate, pan mojado, ajo, aceite, sal y un poquito de vinagre. Para decorar voy a usar aceite y huevo. También se puede decorar con atún o jamón serrano. He pelado un ajo y lo he portado por la mitad y le he quitado el brillito de dentro para que lo que dice Jordi que no se te repita. Y ahora vamos a meter el pan en el agua para que esté bien bonito. Ahora vamos a echar el tomate, el ajo y un poquito de sal y después a continuación echaremos el pan para la empujada de pesón. Ahora echamos el pan, el aceite y un poquito de sal. Aceite menos de la mitad. Un poquito de sal. Ahora echamos el final. Tapamos. Y ahora vamos a echar la presentación. Quiero hacer el tomate y una copa de pesón. Y ahora vamos a echar la presentación. Y ahora vamos a echar la presentación. Quiero hacer el tomate y una copa de pesón. Acabo de picar el huevo. Y ahora me voy a echar un chorrón de aceite de oliva. De aquí, de Marga. Bueno, pues este es mi plato. Y tengo muchas ganas de llamar a Tresche. Me llamo Antonio, tengo 12 años y soy Marga. Y con este de plato me despido. Bueno, pues espero que me llame. Gracias.